Saludos, compa Te llamo porque tengo miedo, pánico en mi vida Te llamo porque el sol no brilla, porque tú no estás Te llamo por razones obvias que ya te imaginas Te llamo con la misma fuerza que amo a mi vida, sí Solo un día, vuelve a mí solo un día Y después de ese día, tú ya no querrás irte Hoy te amo, antes solo te quería Hay una diferencia y quiero que la sientas No, no es lo mismo, es mejor, te lo juro Ahora soy cariñoso, romántico y hasta celoso Solo un día Vuelve a mí solo un día Y después de ese día, tú ya no querrás irte Hoy te amo, antes solo te quería Hay una diferencia y quiero que la sientas No, no es lo mismo, es mejor, te lo juro Ahora soy cariñoso, romántico y hasta celoso Solo un día, solo un día Solo un día, vuelve a mí solo un día Y después de ese día, tú ya no querrás irte Hoy te amo, antes solo te quería Hoy te amo, antes solo un día 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 Y después de ese día, tú ya no querrás irte Hoy te amo, antes solo un día Quiero Y sé Y claro Camarón Y sé bien Y sé bien